bueno amigos hemos llegado a guatapeque que hermoso es esto aunque nos recibió con un poco de agua aproximadamente duró 15 minutos lloviendo pero es campo tengo para decirles que estamos recorriendo sus calles y estás viendo más que todo el alumbrado mañana le bajamos le vamos a mostrar los zócalos porque es como lo más icónico de ese lugar le tenemos varias sorpresas el área como más concurrida la plaza porque siguiendo la iglesia no supongo que hay música y ambiente y restaurante hay comida rápida hay de todo vamos a buscar comida porque hace decidimos comprar arepas bueno esta es arepa de choclo es de maíz biche o sea maíz verde contiene queso y mantequilla eri pidió esta que es de queso de harina con queso y tiene leche condensada por encima es muy común acá también que a todas las comidas le echen leche condensada la pizza la arepa pero sabe muy rico decidimos partir las arepas por la mitad para probarla cada una el queso acá parece como una crema bastante suavecito es plenito pero no quiere decir que sepa mal sabe muy bien bueno aunque un poco desabridito así como las cosas de acá ahora vamos a desempacar algunas cositas organizar todo para mañana y nos vemos entre un momento buenos días amigos empezamos este nuevo día en la calle del recuerdo de guatapé la calle del recuerdo de guatapé fue la primera calle pavimentada aquí en el municipio esto lo ganamos con ayuda de todos los guatapenses cerca del año 1980 algo que caracteriza a las casas acá en guatapé o sea su arquitectura es que en sus casas hay zócalos ustedes se preguntarán qué es un zócalo los zócalos son estructuras hechas en 3d y se encuentran en la parte inferior de las casas esa como esa que están viendo en este momento los zócalos pueden ser antropomorfos son morfos y también geomorfos aunque ahora se está implementando una nueva temática en los zócalos que son zócalos temáticos en este caso ustedes se preguntarán por qué tiene esta figura resulta y pasa que de acuerdo a la actividad o a la tradición familiar así es su zócalo en este caso lo que estamos viendo al parecer es que esta familia se dedica a la ganadería yo me imagino que ustedes se preguntan por qué esta calle se llama la calle del recuerdo los zócalos que podemos ver acá fueron traídos de alguna parte del guatapé inundado anteriormente entonces son originales y lo hicieron como para poder recordar esa parte inundada aquí el plan predilecto es llegar verdes en sus calles disfrutar de los colores porque creo que si vienes con un poquito digamos que no tan de buen ánimo esta cantidad de colores se va a llenar de alegría de emoción acabamos de llegar a la famosa calle de los paraguas aquí en guatapé miren nos encontramos en la plaza más cónica de guatapé donde se encuentra el monumento a la abundancia y la prosperidad más conocida como las plazas del pescado aquí en este lugar se han grabado muchísimos vídeos de artistas nacionales también internacionales y las nacionales y para aquí vemos restaurantes hay muchos colores aquí está cerca de la calle de las sombrillas y esto es perfecto para una foto lo que más perdón bien aquí en este lugar es artesanías muchas muchas artesanías y bueno sí pero aquí estamos hablando de la plaza es muchas artesanías y sobre todo color mucho color al salir de la calle de la sombrilla nos encontramos con el hotel a el paisaje miren este zócalo tan grande que tienen en su fachada y lo más sorprendente miren ese perrito que aparece allí en formato 3d con ustedes y les presento el malecón de guatapé aquí en este malecón podemos hacer diferentes actividades cierto si hay lanchas para todos los gustos hay de lujo hay para parejas y para ir en grupos hay restaurantes en lanchas para ir de rumba también entonces hay de todo tipo lloviendo eso se me hace muy muy pero muy parecido a santa marta cartagena parece que fuera mar pero más es totalmente agua dulce el embalse es muy 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 grande en estos momentos nos encontramos en una de las taquillas para que tu boleto si quieres hacer el tour por el embalse de guatapé tiene diferentes precios porque porque hay diferentes barcos hay lanchas hay barcos grandes el restaurante que les mencioné también entonces está desde 15 mil hacia arriba por persona pero los predilectos si quieres algo más exclusivo es rentar una lancha esta lancha tiene un costo de 200 mil pesos por la hora viene con música tiene un guía y dicen que te llevan a 18 sitios distintos del embalse de guatapé en el malecón también van a encontrar restaurantes para almorzar desayunar y hasta cenar también encuentran bares así que es un ambiente muy predilecto para descansar y compartir con tu pareja con tu familia o con tus amigos luego de caminar el malecón decidimos ir a conocer la réplica del parque central de la iglesia del viejo peñuelo uno de los municipios inundados en la realización del embalse esta réplica se encuentra ubicada a tan solo 10 minutos del municipio de guatapé si vienen de medellín hacia guatapé está antes de guatapé 10 minutos y si vienen de guatapé hacia medellín está a 10 minutos de guatapé para poder ingresar acá si vienes en carro particular o moto el carro tiene por hora un valor de 2 mil pesos y la moto mil pesos la réplica del antiguo peñol te preguntarás como así que réplica del antiguo peñol si hay un municipio que se llama el peñol resulta y pasa que el embalse ustedes ven a mis espaldas el embalse de guatapé es un embalse artificial hecho por el hombre fue construido en fue llenado perdón en el año 1972 y la primera etapa y después hubo una segunda etapa en el año 1979 y que ocasionó esto que donde estaba ubicado el municipio del peñol eso totalmente lo inundaron completamente completamente lo inundaron entonces desplazaron a todas esas personas hacia un lugar cercano a donde está el embalse que es lo que ahora conocen como el municipio del peñol a ese municipio ahora le dicen el nuevo peñol y donde estaba antes valga la redundancia el viejo peñol de ese viejo peñol solamente queda actualmente una cruz que se ve en el embalse es lo único que podemos ver de ese lugar y en este momento nos encontramos en la réplica del antiguo peñol vamos a ver cómo era antes ese municipio aquí vamos a encontrar algunas fotos es algo pequeñito que lo hicieron en conmemoración a ese municipio cierto es como la plaza la réplica tiene una iglesia la iglesia es completamente idéntica a la del viejo peñol y de esa iglesia sacaron peñol peñol aunque hay una hay una confusión en internet en todos lados hay una persona que dice en peñol y otras personas que dicen peñol de las dos formas se entiende pero como está escrito es peñol ahora sí dale pues si entonces en esta iglesia que encontramos en este lugar hay muchas partes la mayoría de las partes de la iglesia del viejo peñol esta es la iglesia del antiguo peñol como pueden ver toda su arquitectura y allí al fondo se encuentra la réplica aquí actualmente lo que vamos a encontrar son restaurantes artesanías ventas de refrescos así como guatapén es muy parecido en cuanto al comercio todas estas estructuras que están viendo aquí incluida la iglesia y esta casa de dos pisos todo esto era hacía parte del antiguo peñol y lo que hicieron fue antes de demoler el antiguo peñol rescataron algunas partes y las utilizaron para hacer esta réplica atraviesa una cueva espectacular ya la verán en más adelante y forma una catarata de tres escalones es una cascada de escalón y el total de la cascada hace un aproximado de 273 metros de altura amigos ya con todo esto que les mostramos y les explicamos les damos final a este vídeo esperamos que les haya gustado que les haya parecido tan interesante como nosotros esta historia tan emocionante sus bellos colores y que vengan vengan disfrútenlo por ustedes mismos y pues si no pueden aquí tienen este vídeo tan lindo que les explicamos todo recuerden compartirlo con todas las personas que ustedes más quieran denle like suscribanse al canal denle click a la campanita para que youtube les notifique todos nuestros próximos vídeos adiós